Nos hemos trasladado a la comuna de La Pintana para conocer a una tremenda mujer que hace 20 años transformó su casa en una fundación para acoger a niños de extrema vulnerabilidad. Ella es Andrea Hernández, vamos a conocerla. Esperamos que hace 20 años tu casa se transformó en una fundación. Cuéntanos un poco eso, de dónde nace, por qué. Salí a caminar las calles del castillo y vi una necesidad muy grande. Ellos estaban pasándola mal, aspiraba al neoplen, yo les pregunté si tenían que por qué lo hacían. Entonces ellos me respondieron que porque tenían mucha hambre y eso les ayudaba a pasar el hambre. Eso tocó mi corazón, empecé a buscar alimento por la bolsita. Le daba alimento y me entregaba su bolsita. Un día estaban 5 esperándonos con el alimento, al otro día estaban 10, después 20. Después ya habían 150 niños esperándonos. ¿Cómo abastecían todo esto? Vendimos todo, todo lo que tenían en nuestra casa. No había empresa, no había ayuda, nadie quería ayudar. Nadie quería llegar al sector del castillo también, como si fuera algo tan, como lo último, terrible. Y los niños lo necesitaban. Nos podíamos decirle, esperen, teníamos que continuar. Por ahí alguien nos donó, nos pasó una parcela, una casa donde pudimos hacer la fundación. Más que fundación, era una casa, una casa de acogida para ellos. El 90% de los niños que nosotros hemos apoyado son hombres de bien, que cambiaron su historia. Nos enamoramos de ese lugar y construimos galpón, salas de lectura, salas de aprendizaje. Y de la noche a la mañana ese terreno se vendió. Y tuvimos que salir de ahí. Y yo la lloré. Ahí me desahogué todo lo que tenía que hacer. Y me vengo renovada, con ganas de seguir adelante. Yo no voy a dejar a mi niño aquí. No lo voy a dejar nunca. Y no me voy a resistir. No me voy a rendir. Esa es la palabra. Y llegué aquí a esta casa y la Junta de Vecinos de aquí me expresó una sede social de aquí, de este lugar. Yo estoy muy agradecida. Le digo un milagro de Dios. Porque creo que así se puede hacer algo. Podríamos seguir con esta fundación. Queremos hacer algunas actividades que les podamos tener en un lugar súper entretenido. Pero queremos hacer completo. ¡Ah! Sí, bueno, le quieren tener mucha hambre. Aquí vienen los niños con mucha hambre también. Me habías comentado que te habían facilitado una parcela, que la ocupaste durante 23 años. Por lo tanto, ahí no tenías un gasto fijo. Hoy día te cambias acá y tienes que empezar a pagar la rienda. ¿De dónde sale ese recurso para pagar? Mira, yo le insistí a mi hija, que vive en Estados Unidos. Y tanto decirle, por favor, ayúdame para yo seguir con los niños en la ventana. Ella me estaba financiando. Y con la ayuda de los colaboradores que andan por ahí. Pero es que ya estoy hasta el límite de la hora. Ya no tengo más cosas que dan de recurrir. Ahora, para este mes, este es lo último que nos queda. Me canso, me deprimo. Y digo, pucha, sabiendo tantas personas que pueden ayudar, o quieren ayudar y no saben a quién. Y este es un lugar, los niños de la ventana lo necesitan. Yo creo que aquí, en este lugar, van a llegar el doble de niños. Tenemos que recibirlos, porque algo les vamos a entregar para que forjen su futuro. Creo que faltan niños. Sí, andan por ahí buscándolos. Si quieren nos acompañen, se busquen. Vamos. ¿Qué me dice? La pastora. Yo soy la pastora de acá, claro. Como mi esposa era el pastor, no se creen que yo soy la pastora. Pero yo de los dejas nomás me da lo mismo. Esos han tenido que enfrentar a situaciones súper difíciles, de violencia. Hay un respeto, porque yo estuve a su hermano, a sus primos, le ayudé chiquitito. Entonces ellos me cuidan, han cuidado a mis hijas. Mira, yo tengo mis hijas profesionales. Y son de aquí, del castillo. Por eso es que yo amo este lugar, porque hay gente muy trabajadora aquí, en el sector del castillo. Yo no sé de dónde sacaron tanta violencia. Es que hay un sector chiquitito y muestran a todos por igual. Por eso es que yo me dedico así a meterme en esos lugares, donde está el estigma, donde nadie quiere meterse. Y no es tan mala la gente, como lo muestran. ¿Que estabas haciendo? Estabas vistiendo. ¡Sie! ¡Halo! ¡Halo! ¡Pastonella! Ella viene siempre. Siempre lo he estado vivando, toda la vida. ¡Santra! ¡Santrita! ¡Hola! Es muy buena persona. Es buena con los niños. A mí me ha ayudado harto. Yo estuve privada de libertad y ella gracias a ella se salió adelante. Yo puse mi local. Ahora hago cosas de estética. Ella me ayudó harto en eso. Ayudó a mi hija cuando yo no estuve. En este sector, papito, en este, que es complicado. Ella ayuda a Caleta. Yo tengo tres hijitos y ellos los tres han estado con ella. Me salió buena persona el hijo, gracias a Dios. Volviste de aquí, pues es la mamá de la pinza. Ella ayuda a todos los niños. Ella no le cierra la puerta a nadie, por todo el que quiere va. Es lo que yo amo, es lo que yo quiero seguir haciendo. Dándole esperanza. Que así podemos forjar el futuro a estos chiquititos. Que podemos cambiar nuestro entorno, podemos cambiar la historia. Llegó el mejor momento. ¡Sí! Quiero más energía. ¡Grito, grito, grito! ¿Quién quiere completo? ¡Yo! A mí le gusta con todo. A mí le gusta con todo. ¿Cómo ha sido tu proceso dentro de esta fundación? Ha sido un proceso de sanación, de paz, porque ella te da paz. Cuando estás con ella todavía es más seguro, uno está segura con ella. Y tu vida antes de conocer a Andrea como era. Era una vida que tenía miedo realmente de lo que podía pasar en mi casa, de lo que iba a suceder. ¿Qué mensaje tú le darías a Andrea? Que es una persona hermosa y que no se rinda porque con Dios todos lo podemos. ¿Cómo llegaste a conocer a Andrea? Yo vengo desde los cuatro años de la fundación. Mis verdaderos papás me abandonaron cuando tenía dos meses y cinco días de vida. Me dejaron una familia que ellos no conocían. Sin saber nada si iba a estar bien, si no. Me dejaron. Y se fueron, no volvieron nunca. Y ahí igual sufrí mucho. Se la pasó, la gente me acogió. Ella me daba el amor que nadie me daba. ¿Significa Andrea en tu vida? Mi amiga, mi consejera. Es la que siempre está ahí cuando no la necesita. Es mi mamá. La mamá que nunca tuvo. Ahora la tengo. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a conocer la sede que nos pasamos. Un espacio que ya está edificado, que tiene rejitas y es bien amplio. Pero está deteriorada porque está abandonado. Este es un buen espacio, pero el baño está clausurado. La cocina está sellada como tierno, se puede abrir. ¿Cómo te proyectas y te imaginas este lugar? Yo lo veo ampliado para arriba, para los lados, para todos los espacios que se puedan ocupar. Yo por ejemplo aquí, yo veo aquí todo con cerámica, unos grandes espejos para la danza que hagan ellos. Y yo creo que hay que verse un poquito más amplio, soñando, soñando. Hay un vercanal que no eche mucha luz, porque aquí mira lo que hay aquí. Me siento que haber estado 23 años en un lugar y de la noche a la mañana perderlo todo hace un golpe bajo. Yo estuve con las manos bajas igual derrotadas. Pero mira a estos niños, ¿tú los viste? Ellos no puedo decirles no, yo estoy motivada 100%. Hay que comenzar de nuevo. Y si nos están dando la oportunidad, nos entregaron a este lugar, ¿cómo nos vamos a empezar de nuevo? Cuando ya son las últimas horas del día y te vas a oír, ¿qué piensas? Ahora estoy pensando en que mucha gente nos va a ayudar. ¿Cuál es tu mayor orgullo? Cuando veo a los niños salir de la universidad, cuando veo, cuando llegan con sus hijitos a mostrármelos, sus familias sólidas, cuando veo que están trabajando en una, ya sea en una feria, pero ellos me dicen, yo nunca voy a ser un ladrón o un drogadicto, una persona que le haga mal a otro. Jamás van a ser ellos. Pero eso, ese es mi mayor logro, mi mayor orgullo. Demosle vida a esta sede, regamos música, regamos a los niños para que también entiendan que este va a ser su lugar. Bailamos, cantando. Dale como el inicio. Por supuesto. Que sea una bendición y como el punta pide inicial. ¡Oh, super! ¡Claro, qué bueno! ¡Hola, cabalajos! ¡Hola, cabalajos! ¡Hola, cabalajos! Con todas las notas que hemos grabado, nunca me pasó algo como hoy. Una niñita que sin conocerme se abrazó de mí, estuvo todo el tiempo abrazada. La vi como una de mis hijas. No sé, siento que fue como amor a primera vista, no sé. Pero siento que hay cosas por hacer. Y que es necesario. Es necesario que nos remueva. Esto no es tan solo una nota. Esto tiene un trasfondo. Un trasfondo potente, social. Queremos agradecerte por esta posibilidad que nos das de conocer a estos niños tan maravillosos. Sé que este va a ser el punta pide inicial para muchas cosas buenas que se van a venir en un futuro. Agradecerle a ustedes, a todos los programas de Rojo. Y esperando que esta sociedad pueda darle la oportunidad que estos niños se merecen. Y esperando el apoyo de todos ustedes y el programa. Muchas gracias a todos los que pudieron hacer posible. A los chicos, los bailarines. Por darles este día de alegría. Un besito. Un besito. Un besito.